Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com En un 20% disminuye la afluencia de clientes a restaurantes durante la temporada de calor en Hermosillo, esto porque mucha gente prefiere no salir de sus casas, informó Rodolfo Ontiveros Chávez. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurante y Alimentos Condimentados, La Canidaca en Sonora, agregó que durante este periodo también se incrementa exponencialmente el cobro de energía eléctrica a los establecimientos del sector, que deben ofrecer un clima fresco y agradable a los comensales. El presidente de Canidac consideró que alrededor de 200 restaurantes afiliados a la Cámara cuentan con mejor equipo de refrigeración, almacenamiento y conservación para alimentos, particularmente mariscos, que otros establecimientos de banqueta, sin descartar que estos también cumplan ciertos lineamientos. Destacó además que la impartición de capacitaciones constantes a sus agremiados por parte de la Secretaría de Salud, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Dirección de Inspección y Vigilancia los ayuda también a cumplir con los requerimientos del ramo y ofrecer servicios y productos de la más alta calidad. Con información de Javier Palomino para El Imparcial.com, Daniel Ríos. Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. Previso de Gobernación 2016-0089-PS09